Gran cantidad de pólvora fue incautada por la policía de Cali en dos viviendas del barrio Mariano Ramos en la comuna 16 y en el corregimiento de Navarro. La pólvora estaba valuada en 4 millones de pesos. Así lo confirmó el coronel Wilson Vergara, subcomandante de la Metropolitana. Logramos la incautación de 300 metros de cordón pirotécnico, la incautación de varios elementos con los cuales se estaban procesando en dos lugares, en dos comunas, especialmente en Mariano Ramos y en Desepaz, que estaban teniendo dentro de casas que eran ilegales para producir juegos pirotécnicos. La policía ha iniciado operativos en vísperas de fin de año para controlar el uso de la misma, evitar menos víctimas y así reducir los índices que cada año incrementan más. Las autoridades hacen un llamado para que quienes observen a alguien manipulando pólvora denuncien y hagan su aporte para esta reducción. Lo que queremos es hacer un llamado de atención, una invitación a la comunidad para que nos puedan dar información donde vean estas polvorerías ilegales clandestinas para que nosotros podamos hacer nuestras acciones policiales, podamos incautar y podamos llevar al buen recaudo a las personas que están haciendo esta actividad de una manera irresponsable e ilegal. La pólvora en Cali ha dejado en los últimos dos meses una persona muerta y siete heridas en dos fábricas clandestinas en el barrio Ciudad Modelo y el corregimiento de Navarro. Entre enero y agosto de este año se duplicaron los casos de lesionados por manipulación de pólvora en el valle, pasando de 13 a 26 reportes.